Ahora sí, bienvenidos, bienvenidos a Castelar en Vivo, este ciclo de entrevistas que lleva adelante Castelar Digital, todos los jueves a las 22 horas. Vamos a ir esperando de a poquito que se sume gente, hoy tenemos una nota muy muy importante, entrevista al Tano Hildo Basega, guitarrista de Ella es Tan Cargosa, un histórico del rock en el oeste, y que hoy lleva adelante una propuesta solidaria muy importante y ese va a ser el eje de esta nota, va a ser el motivo de esta nota. Vamos a hablar de rock, vamos a hablar de música, soy muy cholulo en este tema particular, pero quiero no irme de tema. Hildo Basega es el guitarrista y lleva adelante junto con sus vecinos un comedor en la Sociedad de Fomento del Barrio del Pilar en Ituzengó, esto es en la calle La Piedad 455, y bueno, está pidiéndole ayuda a los propios vecinos, a nosotros, a la comunidad del oeste, para que le demos una mano con alimentos no perecederos. Ya está ahí del otro lado, te quiero contar que Castelar en Vivo es un ciclo de entrevistas que lleva adelante Castelar Digital. Castelar Digital es un portal que tiene ya 16 años de historia y que estamos de estreno. Hace solo una semana lanzamos, relanzamos la página web con mucha emoción, mucha alegría, mucho empuje, con una serie de vivos, de eventos a través de las redes sociales que están en este mismo perfil. Así que les pido que recorran tanto la página como lo que fueron los vivos de estos días. Quiero saludar también a Lemon Studio Inc. Lemon es una agencia de marketing de aquí, de Castelar. Vecinos, amigos nuestros que han sido seleccionados por la empresa Telefónica para lo que es Open Future. Es un programa que se va a estar realizando en el hub que tiene Telefónica en el Palomar y ellos fueron seleccionados. Son solo 11 empresas del país, de la región, que han sido seleccionadas para este hub. Así que les mandamos un abrazo a Lemon. ¿Empezamos? ¿Les parece? ¿Arrancamos ya directamente? Los invito a todos a visitar www.castelardigital.com.ar Hay una nota que me encanta también que habla de la Ferrari de Castelar y esto lo hago entre comillas. Es un vehículo artesanal que fue creado hace 20 años. Acá un par de cuadras, casi. Estoy señalando porque realmente estoy muy cerca de donde nació esta Coupé. Un auto, un vehículo deportivo que se lo creía perdido. Se le había perdido el rastro donde estaba y apareció hace unos días en venta en Mercado Libre. Así que bueno, fue la excusa para hacer la nota. La Ferrari de Castelar reapareció. También está en Castelar Digital. Y como última notita les recomiendo entrar a lo que es la nota de Conquista con Urbano. Un juego de mesa. Algo que nos parece tan lejano en estas épocas digitales. Es bueno, un juego de mesa para, como en el TEG, conquistar el mundo. En este caso, conquistar el área metropolitana de Buenos Aires. Es gratuito. Lo hicieron unos amigos, unos vecinos de Moreno. Así que bueno, están las notas allí en Castelar Digital y se las recomiendo. Mi nombre es Leandro Fernández Vivas. Lea Vivas, periodista. Así me encuentran en Instagram, en las redes sociales. Que fue quien creó Castelar Digital. Y a quien le damos la bienvenida ahora es a Hildo Bacega. A el Tano Bacega de Ella es tan cargosa. A ver si aparece. Hola. Tano, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sí, sí, sí. Acá terminé recién de comer. Así que tranqui. Me tomé un té. ¿Me estás tomando algo también? Agüita. No, hace una semana me he visto, me ahogué tomando agua hace una semana en estos vivos. Así que ahora estamos más tranquilos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Tano, quiero entrar directamente a las preguntas porque, bueno, te cuento. A mí me gusta mucho, ella es tan cargosa. Los he ido a ver, esta es mi parte de Cholula, ¿no? Los he ido a ver desde el Club Argentino de Castelar a distintas plazas, Tarzán, distintos lugares. Hace un montón. Hace un montón, sí. Sí, 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 el Argentino de Castelar, sí, me acuerdo, me acuerdo que tocamos con algunas bandas justamente de Castelar también, hace muchísimos años. Todavía no habíamos grabado el disco hace mucho, eso habrá sido 2002, 2002, 2003, por ahí, sí. Por ahí, más o menos, por ahí. Rodrigo, sé que siempre se acuerda bien, bien, tiene los datos precisos de las fechas. Bueno, y Tarzán muchísimas veces. También en el argentino, también en el argentino, ahora que recuerdo, presentamos el disco. No sé a cuál show te referís, que fue hermoso, que creo que fueron alrededor de 900 personas cuando presentamos el primer disco. Sí. Ahí por el 2007, 2008, hicimos un show muy grande en el argentino. El que yo te decía, creo que fue en el piso de arriba, uno de los primeros. Sí. Este fue en la cancha, en el tirado. En la cancha de básquet. Exactamente, que fue, digamos, el multitudinario. Con esto deschavo mi cholulés, pero estuve en los dos. Ah, bueno, bueno, claro. Buenísimo, bueno, buenísimo. Sí, sí. La Cargosa en Música es parte de la banda de sonido de mi vida, me acompaña en viajes, tengo los CDs en el auto, ¿no? Que casi es el único lugar donde se preserva la disqueta, la compactera, quizás porque mi esterio es viejo, pero, bueno, siempre la Cargosa está presente, así que voy a tratar de limitar mi cholulaje en esta nota, Tano. Y por eso quiero arrancar por lo importante, quiero arrancar por el motivo de esta nota, que es este trabajo social que está llevando adelante. Estamos en pandemia, aislamiento social preventivo obligatorio, y en el barrio del Pilar, allí en Ituzengó, la Piedad 455, está la Sociedad de Fomento, la Piedad. Y, bueno, ustedes llevan adelante, Tano, vos con tu familia, con tus vecinos, llevan un comedor allí los fines de semana. Contanos un poco cómo es esto. Sí, te cuento. El que empezó con esta iniciativa es un vecino del barrio, que se llama Carlos, que es un mecánico acá del barrio. Que tiene, justamente, el taller enfrente del club. Sí. Y él fue el que me mandó un mensaje. Tano, él sabe, siempre... O sea, el club es un club de acá, es una sociedad de fomento de... Tiene añares, jugamos desde chicos, ¿no? Campeonatos de fútbol. Y, bueno, es un lugar que siempre que nos juntamos y hablamos un poco de... Bueno, recordando viejas cosas que hicimos en el club. Bueno, era otro momento del barrio, otra época, se festejaban, habían bailes en Reyes Magos y todas esas cosas muy populares. Sí. Que después se fueron perdiendo, que a mí me encantaban. Bueno, es un lugar que quiero mucho. Estuve, o sea, en mi infancia recuerdo muchas cosas en ese club. Y siempre nos da un poco de lástima en las condiciones que estaba. Entonces, siempre hablábamos de qué podemos hacer, qué podemos hacer. Bueno, no dudó en llamarme y me dijo, mirá, Tano, con la situación como está, qué sé yo, me gustaría cocinar, es un excelente cocinero. Me gustaría cocinar y empezar a hacer algo para la gente. ¿Te prendés? Obviamente que le dije que sí. Y así yo, bueno, de boca en boca, con un par de vecinos. Luis Cardoso, que es acá también un vecino guitarrista. Un guitarrista, tocó muchísimos años con Diego Torres, también músico. Bueno, le dije a él, él se enganchó, un vecino de acá al lado también se enganchó. Y somos alrededor de, entre nueve y diez vecinos. Bueno, todos los fines de semana, los sábados y los domingos también hay un desayuno a la mañana. Bueno, el desayuno en estos dos últimos fines de semana no lo hicimos por esta cuestión de que había una cuarentena más estricta y todo eso, no lo hicimos. Inclusive estábamos entregando ropa también. Y eso también lo suspendimos porque se producía un amontonamiento de gente que lo vamos a dejar para más adelante. Cuando esto, cuando se pueda, realmente la ropa la tenemos. Me siguen dando ropa, muchos vecinos también. Y a veces cuando aparece gente que viene a buscar un plato de comida y vemos que no está abrigada, digamos, acorde a la temperatura y todo, le decimos que espere y nosotros mismos le damos algún pullover, algún abrigo de las cosas que tenemos ahí, ¿no? Y bueno, y te decía, y estamos con, hace casi prácticamente dos meses que venimos. Mes y medio, casi dos meses, todos los fines de semana. Ahora recibió una ayuda muy importante de Rodrigo también, de su primo, de Charlie, Rodrigo, que es la empresa de la banda, ¿no? No hay duda para avanzar en rublo. Y también me contactó con su primo, Charlie Suárez, también que está haciendo muchas movidas de estas solidarias. Y bueno, casualmente el miércoles fui a buscar para el fin de semana alitas de pollo, también me dio como 30 kilos de alita. Que es un, el pollo va con, va con la polenta, va con los fideos, va con el arroz, va con todo. Y bueno, entonces estamos, este fin de semana vamos a hacer arroz con pollo, el anterior hicimos locro, por ejemplo. Bien, 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 bien. Me surge... La ayuda te decía, todo lo... Rodrigo fue el que se encargó de hacer, bueno, de que tengamos esta nota, y me dijo, vamos a difundirlo. Y bueno, por eso te agradecí antes, cuando estábamos haciendo la prueba, también es muy importante para mí. Hoy estábamos por hacer volante, ¿viste, Lea? Íbamos a hacer volantes para repartir casa por casa, para que, si puede haber un compromiso aún mayor, esto obviamente empezamos con 40 porciones, 30, 40 porciones, y ahora estamos en 90, 90 y pico. O sea, va aumentando, no sé, vino el frío y todas esas cosas que ya sabemos. Entonces está un poquito como que se nos está yendo un poquito de las manos. Y queremos también tener un stock de mercadería porque la gente no come el sábado solo, ¿me entendés? Viene la gente, vos les das el sábado su porción, trae un tupper o lo que sea, le das su porción de comida, pero también se lleva un paquete de arroz, un paquete de colenta o lo que sea, para la semana también, entonces le vamos dando a todos, ¿no? Y ahí es donde, bueno, el stock empieza a achicarse, y bueno, tratamos por eso de tener mercadería para estas situaciones, y bueno, en eso estamos. Bien, bien, estoy leyendo los comentarios mientras nos charlaste, ¿no?, que están preguntando justamente la dirección. Esto es La Piedad 455 entre Gallo y Oribe. Exacto. Y Gallo y Oribe, esto es zona oeste, obviamente, Ituzangó, no sé, se ubica cerca de la autopista también, cerca del peaje de la autopista, el peaje es el que cruza la autopista, donde se arman todos los bocinazos y todo eso, la gente seguramente va a conocer, está muy cerca, ahí están unas 3, 4 cuadras de la autopista, y te decía, los que quieran llevar mercadería, el mismo sábado, los chicos, los que cocinan, que son los que hacen un esfuerzo más grande que el mío, por ejemplo, y que otros vecinos, que son los que cocinan, van a las 8 y media de la mañana a cocinar, ¿no? Hacen las ollas enormes con todo, cocinan todo, bueno, nosotros, yo me encargo en la semana, mi rol consiste en conseguir cosas y llevárselas en la semana, o comprar un surtido de cosas, hoy que cocinamos, muchachos, cocinamos tal cosa, bueno, nos abocamos a eso, y aparte llevar algunas cosas, para lo que te decía, para que quede ahí de stock. Entonces, claro, y van a las 8 y media, 9 de la mañana, van a encontrar gente ya a partir de esa hora, el sábado, y esto dura aproximadamente hasta las 2 de la tarde, que generalmente es el horario, el horario en que se entrega la comida es entre las 12, a veces un poquito menos, y la 1 y media, más o menos del mediodía, ¿no? Claro, sí, sí. A veces queda algún, algún resgamos, pero el horario es ese, ¿viste? Así que estamos hasta las 2 de la tarde, gente, y ahí pueden ir directamente al club, a la Sociedad de Fomento. Bien, bien, bárbaro, me encanta entonces la piedad 4.55, me encanta poder difundir, me gusta que todos abajo están abajo, ¿no? Estoy viendo los comentarios y están preguntando el lugar, preguntando qué llevar, están, bueno, todos dicen que sos un groso tono, Tano realmente te conocen, ¿no? Más allá de la música, hay muchos vecinos de Ituzangó, de Castelar, que te están saludando, pero quiero ser siempre la referente en esto. La piedad 4.55, y en su efecto, si no, también el taller de Carlos. Exactamente, el taller está enfrente, a veces, nosotros, yo a veces consigo las cosas, por ejemplo, esto que traje el miércoles que me dio Chav y el primo Rodrigo, fueron las alitas de pollo, las llevé el miércoles. Entonces, cuando voy, obviamente el club está cerrado, pero tiene la llave de Carlos, voy directamente al taller y abre y lo guardamos, en el freezer y esas cosas. O sea, él está siempre enfrente porque trabaja enfrente. Claro. Pero si la gente quiere ir un sábado, también está bien, que digo, ahí van a encontrar el club abierto, ¿no? A partir de las 9 de la mañana van a encontrar el club abierto. Bien, bien. Bien, qué importante estas instituciones que hacen a la historia del barrio, a la comunidad. Arrancamos hablando del Club Argentino del Castelar, estamos hablando de la Sociedad de Fomento de la Piedad, y que en estos momentos tan difíciles, ¿no? Estamos pasando una pandemia, es algo que nadie podía prever, nadie se podía imaginar, y es un momento histórico y hay que estar a la altura. Y las instituciones responden, ¿no? El punto de encuentro de los vecinos son el barrio, y hacen al barrio y a los vecinos, y hoy están respondiendo de esta manera. ¿Qué pasa cuando se van enterando los vecinos? Cuando el que vive al lado, el que vive en una cuadra, se va enterando de lo que hace la Sociedad de Fomento. Sí, la gente se acerca, es lo que te decía. Algunos pueden aportar un poco más, todo suma, todo sirve, ¿no? Estábamos hablando del momento que estamos pasando, por eso digo cualquier cosa. Hay gente que viene con una cajita, que se viene con dos paquetes de arroz, dos paquetes de polenta, y ya está, y suma, y está buenísimo. Nosotros ponemos afuera una pizarra, hoy olla popular. Entonces, bueno, así arrancamos, y bueno, y el menú, que en este caso, este sábado te dije que va a ser arroz con pollo, hoy arroz con pollo, como en un restaurante, un bodegón. Bueno, lo escribimos, pero también lo escribimos, primero para que se entere la gente, y por supuesto los vecinos, que esto, te dije antes, va de menor a mayor, y bueno, se van enterando, el boca en boca, y todas esas cosas, un poco de Facebook, y bueno, y ahí vamos, pero empezamos con una cantidad de gente que, bueno, al principio era, digamos, bastante, nos resultaba más cómodo, digamos, conseguir las cosas y todo, eran menos gente, ahora al venir más gente, más familias, es donde se empieza a abrir la cosa, y ahí es donde tratamos de tener la ayuda de todos los que se puedan involucrar. Claro, claro, claro. ¿Con cuántas personas empezaron y cuántas son hoy, Tano? ¿Trabajando? No, somos nosotros los mismos vecinos, pero las familias, las familias, te decía, estamos en 90 porciones, hay gente, para que no se junte mucha gente, que venga uno de la familia, porque a veces venían más, salpedos, que venga uno, y se llueve, por ejemplo, son cinco, cinco porciones, ¿entendés? Claro. Entonces, menos acontonamiento, menos aglomeración de gente, y eso, y los atendemos, obviamente, nosotros tenemos nuestros cuidados, el club está cerrado, en el horario que damos la comida, el buffet tiene una ventana, que los atendemos por ahí a la gente. Claro. No ingresan al club. Claro. Sí, hay que mantener igual todas las medidas de seguridad y salud, ¿no? Hoy, imagino, barbijo, alcohol al 70 y distancia. Tano, te perdimos, se nos cortó, me parece. Está ahí girando la ruedita. Estábamos hablando con Hildo Bacega, el Tano, guitarrista de ella es tan cargosa, uno de los cráneos de ella es tan cargosa, quien lleva adelante las guitarras, los ritmos. Ahí, te estás escuchando otra vez, Tano. Sí, sí, ya, habías quedado congelado, ahí está. Ah, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, aproveché para repasar esto, que el Tano lleva adelante un comedor con los vecinos, con su familia también, allí en la Sociedad de Fomento de la Piedad. Esto es la Piedad 455 en el barrio del Pilar, en Ituzengó, y, bueno, necesita alimentos no perecederos, todo aquello que podamos aportar ayuda a los vecinos de Ituzengó, que hoy la están pasando bravo. No me refiero a Ituzengó solamente, ¿no? Pienso en instituciones como, bueno, cuando hablamos por teléfono Tano te decía de calles solidarias, o incluso sonrisas solidarias acá en Castelar. Bueno, distintas agrupaciones son las que se me vienen ahora a la cabeza, pero hay un montón de agrupaciones que están ayudando de esta manera, ¿no? Un plato de comida caliente, algo que nos parece elemental, y de alguna manera muchos tenemos asegurados, bueno, hay muchos otros que no. Así que te abrazo en la distancia, Tano, y te agradezco como vecino que estén llevando adelante este trabajo. Gracias, Lea. Te decía que tengo también, juego al fútbol en el superseño de Morón, y ahí también los chicos están organizando, San Juan, estas movidas están por todos lados, ellos están también organizando, tenemos un grupo de fútbol, y bueno, y ahora como obviamente no se está jugando, no se está haciendo nada, bueno, es una de las cosas que ocupa el tiempo, están hablando y todo el tiempo mandan fotos y cosas, siguen siendo movidas por barrio San Juan, barrio Marina, toda esa zona, Morón, o sea, esto por todos lados, es así, es exactamente como vos decís. Sí, 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 por muchos lugares. Habitualmente hay instituciones, pienso también aquellos que están en la plaza de Ituzangó, del lado norte, que también los fines de semana brindaban un plato de comida, incluso son distintas organizaciones que ya se ordenan los días para no pisarse y que haya siempre alguien en cada una de las fechas, pero bueno, ahora con esta pandemia se ha incrementado la necesidad, los problemas que nos pasan por arriba muchas veces. Ah, no, te quiero pegar un giro en la conversación, no nos vamos a alejar de lo que estás realizando, porque el objetivo de esta nota de hoy es poder difundirlo, pero te quiero llevar al plano de la música, sé que ella es tan cargosa, está grabando, cumple 20 años, se viene un disco nuevo, y hoy mismo lanzaron videoclip nuevo, ¿no? Estamos hablando de los días felices, había salido Enemigo hace muy poquito y salió Los días felices, hoy se estrenó el video. Sí, exactamente, con Rodrigo a veces hablamos que justo el título, Los días felices, teníamos muchas dudas, pero no está hecho a propósito, está hecho antes de que se desencadene todo esto. Claro. Se dio así, habíamos tenido un 2019 bastante bravo, y bueno, entonces pensábamos que bueno, este 2020, ¿no? Era como aventurarse a que sea mejor, pero bueno, de todo esto, pero bueno, el tema es un mensaje igual de optimismo y de esperanza, y van a volver y van a llegar en un mundo de los días felices, así que es el deseo de todos, ¿no? Y sí, lo estrenamos hoy el video, ahí es un trabajo excelente, Andy Caballero, fue el director del video, que se arregló, bueno, en estos tiempos, que no nos podemos juntar, no nos podemos ver, no estamos ensayando, nada, bueno, hice un video, la verdad que con, o sea, con los recursos que tenía, excelente, y con una idea buenísima, y demasiado buenísima, nos encantó, y bueno, es más que nada la gente, unos actores, mucha gente que participó del video, fans de muchos lugares del país, nosotros tenemos una aparición así, fugaz, claro, o sea, está bien, me encantó, me encantó, y está buenísimo, como está dividido el video, me encantó, me encantó todo, la verdad que, mucha imaginación, y es lo que te decía, no es fácil hacer un video ahora, no te podés, no te podés juntar, nada, tuve que hacerlo, o sea, pegando las partes, y todo, un laburazo se mandó, así que, quiero aprovechar, esas cosas a veces son las que no, es el laburo que no se ve, digamos, la gente del video, me gusta, no me gusta, pero atrás de eso, bueno, este flaco hace rato que lo vine haciendo, y había hecho el de Nemi, tema anterior también, tipo VHS, parece VHS, sí, sí, grandote, claro, bueno, así que también nos encantó, hizo los dos videos, y son los dos temas nuevos, que va a tener el disco, este, es un disco de aniversario, como hablamos, como decimos nosotros, de los 20 años, donde van a participar un montón de artistas, pero van a ser las versiones, o sea, reversionadas, las canciones reversionadas, de las que estuvieron sonando todos estos tiempos, ¿no? en la radio, y algunas que no fueron corte también, inclusive van a estar en el disco, cantada, o sea, a dúo por Rodrigo, y un artista invitado, Mariano, un artista invitado, y te decía, y estos dos temas van a ser los únicos nuevos, que van a ser un bonus track del disco. Claro. Bien, 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 se sabe la extensión del disco, sé que se subió una foto en estos días, que estaban ahí en Romaphonic, en lo que era Circo Beat, ¿no? En el estudio de grabación, que estaban ahí, laburando, ¿se sabe cuántas canciones? Son 20 años, son 20 canciones, ¿cómo viene eso? No, no, las canciones son, creo que son 12, son 12, me parece que está bien el número, la gente hoy en día, no sé, no creo que seamos muchos los que ponen un disco de punta a punta, ¿entendés, Lea? Me parece que la gente pica el disco, pica el disco, y yo sí, a mí me gusta escuchar un disco entero, porque ahí lo pongo y lo escucho entero, pero en estos tiempos que corren, que nada, me parece que el disco cada vez, el disco físico de lo que hablamos, cada vez se vende menos, la gente por ahí, nada, se arma un, no sé, como se llama un pendrive, y se ponen temas surtidos, de todo un poco, si querés de rock nacional, de todo un poco, bueno, nada, me parece que es una cantidad, que es normal, ¿no? De un disco normal, los discos que lo tienen que tener, los discos tienen que tener 45 minutos, más o menos de música, 40 y algo, ¿viste? Es eso. Sí, es un viaje, ¿no? Para mí el disco, a mí me gusta, sí, también soy medio, además de viejo, iba a decir vintage, que suena bien, pero no, yo soy de, de cuando iba a Musimundo, los escuchaba, y ahí compraba el CD, y a mí me gusta ese trabajo completo, ¿no? De principio a fin, el disco, y hoy Spotify no nos permite eso, o sí, pero es, ese ir picando canciones, ¿se perdió un poco el trabajo del disco completo, entonces? Mirá, sí, o sea, ahora tenés en una cosita así chiquitita, metés, almacenás, no sé, 400 canciones, ¿me entendés? Claro, de hecho, bueno, cuando empezamos la charla, vos me dijiste, que en el auto tenés CD, los autos actuales ya no traen ni CD, no, o sea, ¿entendés? O sea, directamente ya, ponés un pendrive, y listo, o sea, cada vez, vos fijate cómo se va reduciendo eso, ¿entendés? Así que nada, eso es todo una señal, me parece, ¿no? Yo creo que, o sea, es como dijiste, suena más cool vintage, pero bueno, es un tipo como yo, pero, qué sé yo, que yo iba a comprar, me iba en bicicleta a Discos Marta, en Castelar, que no existe más, que era, casi, Arias y, y, y como se llama, Carlos Casares, me iba en bicicleta a comprarme el disco, el, el vinilo, porque el vinilo, era una emoción, agarrar el vinilo, abrirlo, leer todos los créditos, adentro te traían el sobre con las letras, había discos que te venían con las letras, por más que comprar, comprar discos de los Beatles, yo seguía, seguía la letra, seguía, ¿entendés? en inglés, en inglés, entonces era una emoción, un entretenimiento, y bueno, o abrir el disco, el disco tipo un libro, claro, cuando se abrieron, tener las fotos tan grandes, y todo, era una emoción, era algo, bueno, de hecho, ojo que el vinilo volvió, y se vende, bueno, en este momento no sé, pero se estaba vendiendo muy bien el vinilo, hay muchas reediciones, obviamente son carísimos, pero yo los estaba viendo en Morón, y los vinilos, me encantan, cuando los vi de vuelta es una emoción tremenda, y creo que, y volvió porque hay grandes fanáticos del disco, para mí, para mí el CD no superó al disco, pero ni en pedo, o sea, y otra cosa que tiene, otra cosa que tiene el disco, no lo podés truchar, como en CD, no podés hacer, ¿entendés? El disco es el disco, es el original, el original, Charlie tiene una frase muy linda, que dijo, a la música le sacaron el ruido, porque los discos tienen ruido, le sacaron el ruido, pero la mataron, dijo, y es medio así, ¿viste? El disco tiene eso, vos escuchabas, ahora inclusive suenan, suenan mejor, porque están remasterizados, con una, ¿no? Pero siempre tuvo mucho más peso, más grave, tiene otras cosas que no tiene el CD, bueno, así que, está de vuelta el vinilo, pero es lo que hablamos, yo no sé, las generaciones más actuales, cómo se llevan con eso, no tengo idea, a mí me pasó, de que me tocaran el timbre, y me decían, me compré el disco, me lo firmás, y era el CD virgen, con la fotocopia a color, obviamente, lo firmás igual, yo no digo nada, y es un gesto hermoso, está buenísimo, porque, porque, o sea, voy a lo, a lo, a lo hermoso de eso, que es, te compran tu música, o sea, ellos quieren escuchar tu música, después, no sé, lo que te di, no tiene idea, adentro, que nada, que no tenga ningún contenido, ni nada, pero bueno, a mí me gustaba mucho, leer los créditos, quién tocaba, cuanto más información traía el disco, mejor, más me gustaba, más la disfrutaba, pero somos de otra época. Sí, claramente coincidimos ahí, ¿no? El librito del CD. te incluye, vos sos más joven que yo, así que, no sé. Sí, yo, el vinilo se me escapó, digamos, ya estaba el cassette, para mí, la música empezó con el cassette, pero el CD, bueno, el cassette también, pero venía más plegado todavía, el CD traía el librito, y como que el trabajo, la obra de arte, de la imagen, complementaba un poco, la música del CD, y aparte traía curiosidades, no sé, yo, muchos CDs de Calamaro, que siempre estaban dedicados, a los amigos ausentes, entonces ya cuando salía el disco nuevo, yo buscaba los agradecimientos, a ver si continuaba con esa idea, y sí, siempre estaba ahí presente, la misma frase, y siempre algún músico, quien participaba, es como que siempre estaba, el detalle estaba, quizás hoy todo eso lo encontramos en internet, lo encontramos en notas, también hay otro contacto con el músico. Déjame decirte eso, eso también, eso está buenísimo, porque mucha gente, muchos chicos también, y muchas generaciones actuales, conocen a Led Zeppelin, y conocen a, no sé, montones de banda, Queen, lo que sea, justamente, también está esa facilidad, este, uy, qué buen tema, o qué tema me encanta, entonces accedes ahí, y te aparece toda una lista de Queen, de canciones, de todo, en YouTube, en lo que sea, entonces tenés mucha información, sí, ¿entendés? Eso está bueno, eso también está bueno, o a veces vos querés un tema, que decís, ¿cómo es? ¿qué temazo? después te acordás el nombre, o lo ponés medio en japonés el nombre, pero te tira la canción, ¿viste? Te tira la canción, que querías escuchar, que por ahí hace años, que no la escuchaba, no recordás el título de la canción, entonces, eso también está bueno, ¿entendés? Y era bueno. No, te decía, me mandé en cana solo, yo dije, me iba en bicicleta, a Castelar, a Disco Marca, ya está, listo, ya pasé de, a Viejo Choto, directamente, así que bueno, me iba con unos amigos, en bicicleta, salía a andar en bicicleta, como cualquier pibe, pero a veces tenía unos mangos, y me iba a comprar un disco. Claro, hermoso, buenísimo, otro mundo, pero a veces, yo soy medio nostálgico también, ¿no? hablábamos de esta posibilidad de buscar cualquier canción, y antes, cuando no teníamos esa posibilidad, cada canción, de alguna manera, también valía más, digamos, todas las canciones valen, pero yo las canciones que tenía en esos primeros CDs, los escuché muchas más veces, de las canciones que después bajé o descargué de internet. Claro, 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 exactamente. Sí, te podés armar un track, un track de canción, un track list ahí, con lo que quieras, podés pasar de un tema a otro, de todo lo que quieras, es lo que te digo, eso también está bueno, tenés una, no sé, una reunión, un cumpleaños, querés hacer algo, y te armás una lista con todo lo que te gusta, eso también está bueno. Sí, 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 funciona, es así. Sí, sí, pero siguiendo con este tema de la música, bueno, ya en los últimos 20 años, acompañó incluso también la historia de La Cargosa, también el descargar música, la descarga ilegal, hizo también que los músicos tuviesen que buscar otras alternativas, de alguna manera, es como que la necesidad de tocar también es económica, en lo que es la industria de la música, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, la cosa está en tocar, en tocar, me parece que el disco un poco lo defendés así, tocando, en vivo, y bueno, esas cosas, presentás el disco, no sé, nosotros, por suerte tenemos, somos desafortunados, siempre lo decimos, cuando hablamos entre nosotros, de poder viajar, de poder, no sé, tocar en Córdoba, tocar en Mendoza, no sé, y es lo que te digo, de mostrar tu música, por más que compren o no compren discos, nosotros muchas veces solemos llevar, cuando sacamos algún disco o algo, que es novedad, algunas cajas de discos, inclusive nosotros mismos, lo hacen muchas bandas, en ese, armamos el kiosquito, armamos el kiosquito al costado del escenario, entender si hay un encargado de vender discos, bueno, esas cosas, o sea, uno mismo trata de impulsar eso, y bueno, pero tocar en vivo, bueno, pasó a ser como una cosa, antes, qué sé yo, antes, por ahí vendiste 30.000 discos, era un fracaso, rotundo, ahora vendés 30.000 discos, y sos, Bon Jovi, claro, es otra cosa, es claro, 30.000 discos, y te esperan en la discográfica, con un whisky, ¿entendés? y una roja, te ponen, ¿entendés? Y antes 30.000 discos, por ahí era, bueno, listo, no sé, dedicate a otra cosa. ¿Cómo cambian los tiempos? Te quiero llevar nuevamente a la grabación, de este nuevo disco, de los 20 años, hablaste de, de los distintos escenarios, han recorrido todo el país, y también han tocado con, un montón de músicos amigos, la foto esta, que subieron en redes sociales, se lo ve a Iván Noble, pero también ha estado, Moretti de Estelares, en otros, en otros discos, gente de Tipitos, bueno, ¿con quiénes nos van a sorprender, en este disco de 20 años? Bueno, Iván Noble, obviamente va a estar, Iván estuvo en el primer video de la banda, hizo de mozo, tuvo dos papeles, mozo y colectivero, claro, el video de, ni siquiera entre tus brazos, que está justamente en Tarzán, ahí en Castelar, ¿no? En la estación, cuando se podía, el video, el colectivo pasa, porque lo que ahora es peatonal, porque en nubes, en esa época, era para de taxi, y bueno, y me acuerdo que Iván, mirá lo que te hablo, o sea, estuvo siempre, y ya lo conocíamos, hay una relación con Iván, de, inclusive, antes de, que naciera la Cargosa, claro, porque, nosotros tocábamos, teníamos una banda llamada Mente Caracol, Rodrigo estaba con los, con los mareados, con los corazones, después con los mareados, él estaba con los caballeros de la quema, fuimos a comer, me acuerdo, un par de veces a la sala, nosotros, y con los de Mente Caracol, ensayábamos en Aedo, y pasamos por Morón, ellos ensayaban en Morón, y a veces nos quedábamos, y comíamos algo, tomábamos algo, no sé, escuchábamos un poco el rayo, o sea, viene de hace muchísimos años, por lo menos 30 años, que lo conocemos, de la ruta, o sea, y Rodrigo, sí fue al colegio con él, es uno de sus mejores amigos, Iván, así que nada, está muy, muy identificado, con la banda, me acuerdo que nos había votado, cuando ganamos el Gardel también, fue, ahí está el video, que creo que se para, es el primero que saludo, cuando estamos yendo, eso fue en el Teatro Gran Rex, al primero que saludo, que se para, y me palmea, está el video, está el video, de ese momento, es Iván, o sea, está desde la primera hora con la banda, y después Moretti, que también lo nombraste, que son amigos que, que, que lo vas haciendo, ¿no?, con esta profesión, como que, hay una admiración mutua, con las canciones, y eso fue lo que, digamos, nos hizo ser amigos, de, de los estelares, de los guasones, de los tipitos, ¿no?, un montón de gente, que te vas cruzando, en la ruta, digamos. Bárbaro, así que bueno, estarán los amigos, de La Cardosa, en este disco. Están, están, va a estar, Ale Sergi, Miranda, un tipazo divino, estuvimos también, con él estuvimos charlando mucho, él vivía en Aedo, y bueno, también, nos cruzamos en Córdoba, pasamos un día, una tarde buenísima, comiendo algo, tomando algo, con nosotros, un tipazo, él también está en el disco, está Lula, de Lucas Sativa, bueno, hay muchos invitados, muchos, está Cotizoro, Kim, bueno, te tiro un par, después, van a aparecer más, van a aparecer más, está Emiliano, de No te va a gustar, bueno, hay, hay, hay muchos, hay para todo, es surtido, para todos los gustos, y bueno, ya la gente lo va a escuchar, dentro de poco. Un discaso, un discaso, entonces. Sí, sí, es un disco aniversario, estamos muy contentos, y estamos muy contentos también de, estas cosas de hacerlo en este, en este momento, cómo está todo, que nos costó, que no te puedas reunir con los artistas, cada uno, eso, eso también es muy meritorio, de los artistas que colaboran, cada uno grabándolo en sus estudios, oyéndolo a grabar, más cerca pueden ir a grabarlo, o sea, por ahí en otro momento, hubieran venido al estudio a cantar, lo hizo Iván, justo, porque bueno, nada, se dio las circunstancias, sí, justo la apertura del estudio, que estuvo abierto una semana, vino a cantar, pero bueno, coincidió, pero, te decía, por eso digo, lo mismo que el ejemplo del video, hacerlo en estos momentos, y todo, y así todo, como están las cosas, digamos, y seguir adelante, y hacerlo, es como, doblemente, una satisfacción, viste, te queda, personal de, nada, de todos, la verdad, es que haciendo un esfuerzo muy grande, para que nada te detenga, y seguir, ¿no?, y terminarlo, así que bueno, estamos en ese plan, falta poco para terminarlo. Es ese doble, doble logro, ¿no?, doble gusto también, al asunto, en momentos difíciles, y Tano, vos como el guitarrista de La Cargosa, ya dejando un poco lo del disco, cuáles son esas canciones, que eligió el Tano, para el disco, o que elige siempre a tocar, y quizás no coincide, con el gusto del público, pero que son las que le gustan, a Hildo Bacera. ¿Me decís canciones de ellas tan cargosas? Sí, sí, canciones de ustedes, después te pregunto, las que, por fuera de la banda. Yo disfruto, yo disfruto mucho, la verdad que, las quiero mucho, las canciones, no sería, o sea, objetivo, soy medio fan de la banda, ¿no?, o sea, pero disfruto mucho, inclusive, pueden decir, mis compañeros de banda, que a veces, si fuera por mí, sigo ensayando llueves, sigo ensayando redondel, sigo ensayando ni siquiera ante tus brazos, y todos los temas, que digamos, la gente quiere escuchar, que por ahí nosotros a veces, y somos muy conscientes, que los vamos a tener que seguir tocando, hasta el último día, que exista la banda, porque la gente los quiere escuchar, pasa en otra medida, con los Rolling Stone, tocando Satisfacción, ¿no?, claro, que la tocan hace 60 años, 55 años que la tocan, y show que pone de los Stones, es show que la tocan, bueno, entonces, salvando las distancias, y todo, o sea, a lo que voy, que bueno, las canciones que, como ni siquiera, como redondelo, como las quiere escuchar la gente, somos conscientes, que las vamos a tener que seguir tocando, y a mí la verdad es que no me aburre en tocarlas, lo disfruto mucho, y tocarlas acá en Capital, no es lo mismo que tocarlas en Córdoba, ¿entendés?, es otra experiencia, o tocarlas, no sé, en Tucumán, como nos pasó, y así, entonces, son como diferentes contextos, y otro público, y vos ves como reciben, y están esperando esa canción, y te la cantan de punta a punta, y bueno, hay algo muy lindo con la gente, así que, por eso, yo, no me pasa eso de, uy, viene esta canción, no, ¿entendés?, no, al revés, no, 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 por suerte, no, no, no me pasa eso, no me pasa eso, viste, estoy contento, y al tener ya, cinco discos, digamos, sin contar este que va a salir ahora, tenés ahí, más o menos, un abanico de, de más de 50 canciones, y a veces, a veces agarramos, por ahí una canción que hace dos años que no la tocamos, es más, nos faltan a veces tocadas en vivo que, que por ahí las tocamos y después, nada, no porque no nos gusten, por ahí no la convocamos, tratamos de armar una lista, o tenemos unas seguillas de shows, digamos, de tener una lista, porque cuanto más la tocas en esa lista, más aceitado estás, y más ajustado suena todo, ¿entendés?, pero a veces agarramos un tema, y me decimos, mira, que me pongo a escuchar un tema viejo de la banda, o uno que hace mucho que no tocamos, y hoy lo, lo ensayamos, y como que lo redescubrís al tema, y decís, qué bueno que está este tema, como que lo tocamos más seguido, ¿entendés? Pero bueno, es por eso, está bueno, está bueno, ya son muchas canciones, lo que te decía, mucho, más de 50, y me parece que, no sé si no, más de 60, creo, así que, hay muchas. Son cinco discos, tienen más de 10 temas cada uno, y hay canciones de, los discos independientes anteriores, ¿no?, porque estaban también aquellos que tenían otras canciones, antes del primero con Tocadiscos, bueno, quienes estábamos esas veces, había otros CDs anteriores con otras canciones, Tano, te pido un minuto, quiero ir repasando los saludos, porque hay muchísima gente del otro lado, y están todos escribiendo, mandando saludos, incluso te están pidiendo un tema, no sé si estás leyendo. No, 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 acá no tengo, no, no, no estoy leyendo. Te piden make-off de canción Beatle, y, no sé cómo se pronuncia esta, bueno, ahí está, ese tema, Isolation, 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 de Lennon, ¿no? De Lennon, solista, que la letra tiene, o sea, parece que la escribió ayer, por toda esta situación que estamos viviendo, aislamiento, justo, o sea, ya está, el título, te lo dice todo, va, va, te dicen saludos desde Reta, Tano, saludos desde Avellaneda, vamos Tano, te queremos Tano, el taller fotografía está del otro lado también, que siempre están, Avellaneda te saluda, un saludo de parte de Gonzo, se los extraña Tano, Tano está mi papá y mi mamá en el vivo, dice, ahí se me fue el nombre, La Cargosa, lo mejor del rock nacional, dice Hernán Sánchez, también músico vecino de acá, de Castellat, genio, dice Facu González, son muchos los que están, del otro lado, Flachumac, creo que es, a ver quién estaba hablando del padre, se me escapó, sí, Flachumac dice, está mi papá y mi mamá en el vivo, no sé si los conocés Tano, saludos desde Reta, puede ser, sí, 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 calculo que sí, sí, me los nombra, pero sí, 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 les agradezco a todos, bueno, buenísimo, no es muy común, que por ahí, es más para que esté Rodrigo, haciendo una nota así, tan extensa, que la haga yo, pero bueno, este, acá estamos, así que, vamos, vamos muy bien, y están todos contentos, Tano te queremos, dicen ahí, Tano ídolo, que no nos arreglos, la nota que, no aburra, que no aburra, estamos hablando de todo, decía, bueno, el que dijo, making of de canción Beat, es una canción que nos encanta, que siempre la nombramos, que a veces también, la dejamos de tocar durante mucho tiempo, hace poco creo que la volvimos a tocar, yo no sé si no fue en la última trastienda, no me acuerdo, pero, bueno, la volvimos a agarrar, y tuvimos esa sensación, de lo que te dije, que bueno que está este tema, lo tendríamos que tocar más seguido, bueno, es como que redescubrís la canción, ¿entendés? Así que bueno, un poco se trata de eso. Acá si ya dejo salir a Micholulo, Tano, a mí el tema que me parte la cabeza, es a trasluz, me parece que es un tema, con una fuerza, con una energía, que me encanta, bueno, bien, 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 un gran dato para mí, no te voy a decir quién la va a cantar, porque me parece que puede causar una sorpresa muy grande, epa, muy grande, tiraron una pista, primicia para Castelar Digital, como todavía no la grabó, no quiero, no quiero quedar como un boludo, está bien, está bien, no decimos nada, está bien, está todo, está ahí, está bastante encaminado, está bastante encaminado, está todo, está todo dado para que lo haga, pero bueno, yo hasta que no grabe la voz, no quede plasmada en el disco, bueno, cuando grabe, después, ahí te digo, hacemos otra nota y te lo digo. Bárbaro, bárbaro, listo, está bien, queda, te tomo la palabra, para cuando salga el disco. Ya te dije que Atrasluz va a estar en el disco, o sea, está, ya está grabada. Bueno, de las más diez stars, me gusta mucho Refugio, pero es anterior a La Cargosa incluso. Sí, Refugio, Rodrigo ya la cantaba con los mariados, nació junto, bueno, por ejemplo, ni siquiera también, antes, antes que era acá, era en Refugio, más o menos, la tocamos bastante parecido, le hicimos algunos cambios, a lo que le tocaba a Rodrigo, le hicimos algunos cambios, pero ni siquiera era mucho más tranquila. Claro. Y la aceleramos, aceleramos, yo me acuerdo que escuché un demo muy viejo de Rodrigo, como que era una canción mucho más tranquila, más fogonera, más tranquila, y le dimos ese espíritu de rock, dándole forma, ensayándolo, en esa época ensayábamos en Castelar, y la aceleramos, y bueno, y se convirtió en lo que se convirtió, ¿no? Que fue el tema que, como digamos el puntapié, inicial de todo eso, fue el primer tema que escuché en la radio, fue una emoción tremenda, no me acuerdo, que fue algo muy loco, porque nosotros, me acuerdo que nos íbamos a hacer notas a Capital, y decíamos, decíamos, a ver, a veces escuchamos ni siquiera en el auto, y jugábamos un poco con el diario de la radio, y la enganchábamos siempre, fue muy mágico, ¿viste? Bueno, eso fue el primer disco, que tuvimos entre el año 2000 y 2007, tuvimos un tiempo suficiente, siete años ahí para, para, como para seleccionar, le queríamos, jodíamos siempre que le queríamos poner, grandes éxitos al disco, grandes éxitos, porque era un seleccionado de canciones, que estaba llueve, estaba ni siquiera en tu brazo, estaba refugio, estaba carne, no sé, había un montón de temas, chicas, los ojos amarillos, bueno, la gente que nos conoce, sabe que fue un disco muy compacto, que bueno, de hecho ganamos el Gardel con ese disco, y lo hicimos, hoy en día, pienso que toqué con una sola guitarra eléctrica ese disco, con un solo equipo, este, no, no, nada, con unos recursos muy que, si bien el disco tampoco es tan viejo, es del año 2007, pero me acuerdo cómo lo grabamos, y parece que lo habíamos grabado, lo habíamos grabado en el año 65, porque el presupuesto fue muy bajo, y es lo que te decía, grabé con una sola guitarra, y con un solo equipo, usamos el equipo Mariano, un equipo que tenía Mariano, Valvular, este, y hoy en día, nos podemos dar ese lujo, de tocar siete, ocho guitarras diferentes, probar audios, probar equipos, era muy loco, muy loco, era un presupuesto muy chico, pero mirá dónde llegó el disco, lo que te digo, ganó el Gardel, y ahí empezó todo. Bien, bien, me encanta, me encanta. Tano, ya estamos en tiempo cumplido, y tenemos un montón de gente del otro lado, quiero aprovechar, para repetir entonces, cuál fue el inicio de esta nota, el motivo de esta nota, que es que la sociedad de fomento, la Piedad, que está en la Piedad 455, el Tano con sus vecinos, llevan adelante un comedor los fines de semana, y está necesitando la ayuda de nosotros, de quienes hacemos a la comunidad del oeste, para que le brindemos alimentos no perecederos, ¿no? Este sábado sale arroz con pollo, se entrega alimentos a los vecinos, y todos los fines de semana, bueno, son muchos los vecinos que se acercan, para conseguir un plato de comida caliente, la Piedad 455, Tano. Exactamente, entre Oribe y Gallo, esto es Situzaingó, a los que quieran, te vuelvo a repetir, a partir de las 9 de la mañana, el mismo sábado, los que quieran pasar en la semana, es enfrente, es un taller mecánico, de un chico que llama Carlos, un vecino, que es el que recibe las cosas, el que tiene las llaves, y él recibe todo el tiempo gente ahí, y si no el mismo sábado, estamos nosotros, a partir de las 9 de la mañana, que es el horario en que, yo voy un poco más tarde, te confieso, que empiecen los chicos, que empiezan a cocinar, empiezan 8 y media, 9 de la mañana, y es por lo que yo decía, que estos vecinos son pibes de fierro, son pibes que se ponen a la camiseta, se ponen a cocinar, el tipo viene, igual que los domingos, cuando está el desayuno, un domingo, 8 y media, 9 de la mañana, ya están ahí, y es muy importante destacarlo, así que bueno, a partir de las 9 de la mañana, te decía, los sábados ya hay gente, y si quieren ir el mismo sábado, fantástico, porque nosotros ya en la semana, preparamos el plato del fin de semana, pero es lo que hablamos antes, un paquete de arroz, un paquete de polenta, un paquete de lentejas, todo lo que sea, queda en el club, y le vamos dando a la gente, le vamos a tener un stock, es importante por eso, para que la gente se lleve para comer durante la semana también. Bárbaro, bárbaro, bien, entonces bueno, esperemos que sirva a esta nota Tano, que llegue a la mayor cantidad posible de vecinos, para que puedan también brindar una mano, dar una mano, y por qué no también un abrazo, aunque sea simbólico, un codazo en estas épocas de pandemia. Tano, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a vos, Lea, gracias por el espacio, gracias por difundir esto, y bueno, nos veremos en cualquier momento. Dale, dale, te tomo la palabra para la nota cuando ya esté el disco. Sí, por supuesto, por supuesto, vamos a develar el misterio de Atrasluz. Una ansiedad me quedó. Sí, bueno, 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 pero el tema está, ya te di tranquilidad por ese lado, el tema está grabado, ya está, falta placer la voz, pero bueno, el tema está. Y te decía, saludos a todos los que están del otro lado, también escuchando la nota, gracias por los mensajes, muchísimas gracias. Gracias, Tano, sí, son muchísima gente, están todos ahí saludándote, así que, bueno, gracias. Se nota el cariño y la admiración, esta nota queda en el Instagram TV de Castelar Digital, y después en la semana va a tener su réplica en YouTube, en Facebook, y en la misma página de Castelar Digital. Tano, muchas gracias, te despido, yo sigo un cachito con este ciclo, tengo que hacer unos anuncios, pero ya te agradezco muchísimo. Muchas gracias, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Hablábamos entonces con Hildo Basega, el Tano, guitarrista de ella, es tan cargosa, la verdad estoy muy, muy contento, soy mucho, mucho lulo con la cargosa, podría decir que mi primera nota profesional fue a Rodrigo Manigot, hace casi 20 años, así que hoy entrevistar a el Tano acá para Castelar Digital, es un mimo personal también. Esto es Castelar en Vivo, es un ciclo de entrevistas que realiza Castelar Digital, Castelar Digital todos los jueves a las 22 y quiero nombrar a todos aquellos que hacen posible que hagamos Castelar Digital. Castelar Digital tiene 16 años y hace 7 días relanzó su nueva plataforma web, así que todos los que están allí del otro lado los invito a conocer Castelar Digital. Pero quiero saludar entonces también a AIG Computación, a Bonardi Propiedades, a Hierro Libertad, a Sal y Pimienta, los que estoy leyendo porque son un montón, y parece la lista de las compras, pero no quiero dejar a nadie afuera. Piqueo Peruano, Sal y Pimienta también, a Dara, el Centro de Estética, Grido, Helados Grido que nos acompaña, Mercado Tres Hermanos, El Cacique también de Artículos de Limpieza, el Estudio Ensayo de Alicia Bossi, Veterinaria Rangona, a quienes le mandamos un abrazo siempre, Consultorio Dental Integral del Dr. Batilana, el Instituto West también, otra institución acá en el oeste, Lemon Estudio Inca, a quien le mando siempre saludos, Ocho Ojos, estoy trabado, Ocho Ojos, también responsable de Castelar Digital, Cardinal, La Esquina Due, La Intendencia, JH Arquitectura y Medicina Estética Castelar. Gracias por estar conmigo en esta nota que me gustó mucho, así que va a quedar en el Instagram TV para que se pueda volver a ver, y en esta semana se va a estar replicando en Castelar Digital, en el canal de YouTube de Castelar Digital, y va a ser mi anécdota del fin de semana. Mi nombre es Leandro Fernández Vivas, Lea Vivas Periodista, así me encuentran allí en Instagram, y nos quedan apenas cuatro minutitos, pero veo que se mueven los mensajes y siguen llegando, así que quiero saludar un poquito. Mauro Guerra Profe del otro lado, Queen Roxana, hola Lea, qué grande, soy Roxana tu vecina, buenas, chau Tano, gran entrevista Lea, no ton, dice Facu también, buen reportaje, uno de los Beatles, genio Tano, chau Tano, otro día lo vamos a convencer, para que nos toque unas canciones, pero hoy el objetivo era solidario, esta movida que está llevando el Tano con su familia, con sus vecinos, allí en la sociedad de fomento, la piedad, la piedad 455 en Ituzangó, grande Leandro, un gran entrevistador, muy ameno, dice Hernán Sánchez, otro amigo de la casa, vamos grido, que sorté en un kilito, dice, muy buena entrevista, felicitaciones, dice, conservas, ya me has sido próximamente presente, yo no me quería adelantar, no me quería todavía nombrar, pero, bueno, ya están ahí, del otro lado, siempre atentos, Gabriel Colona, siempre presente, el taller fotografía también, que nos manda saludos, grande Leán, habló más que vos, y eso es difícil, la próxima semana, Birralama, Birralama, también amigos de la casa, hacen cerveza artesanal, y son realmente, gente que sabe mucho de cerveza, son apasionados de la cerveza, así que, con ellos, vamos a estar hablando, el jueves que viene, Castelar en vivo, 22 horas, aquí, en Instagram, en el Instagram, de Castelar Digital, los invito a todos, a recorrer la página, a conocer, hay mucha información, sobre lo que es, esta nueva plataforma, este relanzamiento, y un montón de notas interesantes, gracias a todos, saludo como mi hija Eva, cuando era muy chiquita, y nos vemos, nos escuchamos, el jueves que viene, a las 22, en este mismo lugar. Chau, chau. 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 Chau.